¿Por qué me permites compartir, Señor? Porque al permitirme compartir, me enseñas a mí también, Padre. Y me permites admitirlo de manera correcta, Padre. En el nombre de Jesús, cierro mi boca y mi lengua, mi Señor, no sea... No habla palabra de hombre, sino solamente palabra de Dios, Padre. Gracias porque el Espíritu Santo hace que no se pierda, mi Señor. La palabra que llega a los oídos de esa manera exacta, que sabe percibida, que es atesorada y que sobre todo de oculto haciéndolo por un Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Bueno, en días pasados, les comentaba yo que traía algunas incertidumbras en mi vida y escuché una palabra que trajo bendición a mi vida, que me ayudó a entender muchas cosas. La cita con la que quiero trabajar y le platicaba a mi vida en la mañana que quisiera hacerlo en tres partes, porque hay tres términos que voy a usar de esta cita que quiero que entendamos, o que Dios quiere que entendamos, ¿para qué? Para seguir quemando el frío de Dios y poder seguir manifestando cada vez más en el reino de Dios en nuestra vida. Se nos olvida a veces que las congregaciones, y yo se nos olvida porque a mí me pasa, se nos olvida que las congregaciones no son un club social, no venimos a ser amigos, no venimos a ser amigos, mucho menos a ser amigos, venimos a aprender de Dios. Claro que si hay un ambiente familiar, pues se respira mucho mejor, influye más, pero en sí venimos a aprender de Dios. Este lugar es un centro de capacitación, y a veces le quitamos valor a esa parte. De hecho, llegamos a decir, ¡ay, qué aburrida la previa! O no sé si alguna vez yo nomás lo dije. ¡Ay, qué enfadme! Es que fulanita no, fulanita tampoco. Y esto es como cuando estás en la prepa o en la escuela, a los que fuimos a la secundaria, porque en la primera vez damos un solo maestro, ¿no? Bueno, nos ponen a la gobierno, a lo mucho si faltaba, pues ahí nos suplían, pero nomás se ve un solo maestro, ¿no? Bueno, en la educación física, ¿cuál era la clase? O sea, en el tramo de zapato, como locos ahí corriendo, ¿no? Yo digo, ¿algún día me sirvió la educación física en la primaria? A mí no, ¿verdad? Como que el maestro no era así que día, tú, bueno, 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 bueno. Pero en la primaria nada más hay un maestro. A los que van a la gobierno más hay uno. También en las otras, es un maestro. Pero en la primaria y en la secundaria... Bueno, es que... A mí mismo maestro me daban todas las materias. O sea, no todo. Él, si faltaba la educación física, me daba la educación física. Si faltaba la directora, mi maestra la de lectora y todo. Nomás, no sé si la tiendita la tenía, pero ahí más todo daba la maestra. Pero lo dan, le dan... Su maestra le dan una clase, el maestro creado, y tiene una maestra que le da otra clase aparte ahí. Pero, pastores, cuando íbamos a la secundaria, también nos fuimos a la gobierno, pues ya hay más de un maestro. Ya hay... El maestro le dan matemáticas. A lo mejor el mismo de matemáticas te da también física, O química, que va a dar algo ahí. Y luego llega el de español, que también te da, no sé, historia, ¿no? Pero ya hay más de un maestro. Y tú llegas a decir, ¡Ay, qué clase tan aburrida! Es que la escuela me aburre. Y a lo mejor es cierto. A lo mejor es cierto, pero lo que voy es que a la escuela no vas a divertirte. Hay un lancio que se llama receso, requerido si quieres, y ahí puedes hacer distintas actividades, pero no vas a divertirte, vas a aprender. Aquí es igual. Aquí, aunque me cueste a mí decirlo, no es un curso social, digo, gloria a Dios, he encontrado muchos amigos de aquí, y lo digo en la palabra completa, amigos, he encontrado aquí. Pero yo vengo a aprender a tener una enseñanza, ¿para qué? Para poder cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces, quiero trabajar sobre eso, porque el no entender algunos conceptos no nos ha permitido regalar en vida. ¿Qué es lo que venimos? No venimos, mira, cuando va Felipe y el etíope, era un etíope, le dice, óptezame, que no impide, ahí hay agua, y ahí recibe la salvación, y es un proceso muy pequeño que incluso puede ser guío por las emociones. Llegamos con tanta necesidad de Dios, o falta de amor, como quieras decirlo, que en verdad nos recibimos con todo nuestro corazón en el momento, porque tenemos una necesidad de él, pero después de eso, ¿qué hacemos? Tenemos que continuar con el camino de aprendizaje, y de ser otro pastor de las emociones, y entonces dejamos de sentir, y dejamos de sentir ganas de venir a aprender, o ganas de congarnos, y no es por sentimientos, es una carrera, es una escuela, es un caminar, es una manera de aprender. Muchas veces no tienes ganas de dar a la remaria, esto es el tomate, levantó, con notoriedad, si es necesario, ¿no? A los que les tocó contra la chancla, ahorita voy a ir con violencia, entonces ahorita no, tengo miedo hasta decirlo aquí, porque creo que yo lo agradezco a mi hijo, pero a lo mejor te ganas de la secundaria, y te levantó, y te levantó a fuerzas, aquí es igual, muchas veces no tienes ganas de venir, no tienes ganas de aprender, pero si no, no tenemos ganas, no tienes ganas de reinar entonces, porque la única manera de reinar es aprendiendo de la palabra de Jesús, y si no hemos visto el reino de Dios en nuestra vida, en las áreas donde nos parta, es porque no hemos aprendido esa parte de Dios, y hay dos conceptos en Romanos 5, 17, Romanos 5, 17, dice, reina María Z, dice, pues si por la travesión de uno solo, reino la muerte, mucho más, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, y el don de la justicia, entonces, fíjate que fuimos llamados, no, no ser salvos como tenemos el concepto de salvación, o sea, no a, ya recibí a Jesús, entonces voy a venir mi vida a crearme con él, no fuimos llamados a reinar, y como no fuimos enseñados, como reyes han salgado desde el principio, entonces, tenemos que venir a un lugar a capacitar, a un muestres que fue creado con Faraón, sacó su instinto, cuando vio una, su instinto carnal, cuando vio una injusticia, y no optó conformar, lo que fue enseñado, sino conformar a su instinto, eh, que fue creado desde, desde que vallaron en el río, desde pañales, fue creado para reinar y controlar esa parte, de sus emociones, las dejó salir en un momento donde creyó que era la manera de manifestarlo, cuanto más nosotros dejamos salir las emociones, los que no tuvimos la fortuna de nacer como ustedes en la enseñanza de reino, yo escribía un poquito con Ulises esta semana y le decía que de verdad me encanta que él esté predicando constantemente del reino, porque parte de que lo va a ver en su vida de una manera manifiesta fuerte, nos lo está transmitiendo y él es práctico para enseñarlo, pero aquí dice que reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, entonces ahí vienen tres términos, otras cosas como lo vamos a dividir, gracia, abundancia de gracia, don de la justicia y el tercero que les dije con los pintores de la mañana y se me hacía muy importante que no lo vamos a tocar ahora, era ¿qué nos impide operar o vivir o ver la gracia de Dios manifiesta nuestra vida? ¿tomos aquí para no meternos tanto de etimología ni cosas porque digo que estoy hablando más profundo pero para para poderlo entender todos aquí y poder caminar ¿entendemos que es la gracia? ¿si? no, no pasa nada pues venimos a aprender hoy y yo también me voy a aprender entonces entendemos ¿qué es la gracia? allá atrás ¿si? un regalo de Dios gratis ¿alguien más con un concepto de gracia? un regalo ¿un regalo? Olga ahorita que puedas hola siempre quise quemar alguien comiendo ya sé ¿un don? 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 ¿lo mismo que dicen la verdad? por dos ¿por dos? pues sí la gracia la entendemos o sea un concepto que tengas ahí de haber sido un concepto alguna vez no pasa nada no ahí está todo puede ir innovado todo lo que dijeron ahorita porque si es un regalo a mí la verdad creo que ahí hay que aterrizar más o menos algunos conceptos porque la palabra es gratis gratis es bueno gratis para nosotros no gratis para nosotros pero se pagó un presupuesto muy alto por la gracia que es la sangre de Jesús es salir a la cruz porque después de ese suceso la gracia ha estado desde siempre pero ver esa manifiesta en los hijos empieza a partir de un suceso ahí entonces el tenemos gratis y dicen pues oye gratis no ha puesto nada no y eso a veces el tener gratis nos lleva a depreciar el costo que tuvo y a no valorarlo pero también el entenderlo por la cierta por la cierta a veces no nos deja operar en ella si yo te doy un artefacto nuevo llámale una computadora y te gusta ahorita no me gusta no sé bueno por ejemplo yo no tenía una Mac entonces no sé cuando me ha tocado que me pasa un iPhone lo agarro y lo veo y me quedo así aprieto un botón hasta con miedo y luego me regreso a ver qué hace no lo sé usar si lo supiera usar lo agarras y con facilidad lo operas y lo mueves y entonces haces toda la maravilla si la gente hace unos teléfonos la gracia es igual si no sabemos cómo opera o por qué o qué es pues no lo vamos a usar y si no lo usamos hasta abajo ese resultado no estamos reinando vida porque estamos queriendo perseguir todo a base de esfuerzos y no recibimos esos regalos de parte de Dios que nos da ahora si no la conozcas no quiere decir que no la estés viviendo simplemente no la estás explotando con el potencial con el que debería porque todos en este lugar estamos por gracia aunque no lo entendamos todos en este lugar de alguna u otra manera vivimos por gracia aunque no lo creamos o no lo entendamos yo les decía vámonos a términos más fuertes los que alguna vez estuvimos en algún vicio y estábamos de alguna manera directa o indirectamente buscando la muerte porque esa es la realidad no nos gustaba y no amo la gente porque a veces voló drogas y alcohol hay muchos más vicios la ira no controlada es peor que una dosis fuerte de droga Lupita me decía entonces Lupita me llegó a decir tú estás buscando con tus corajes y tus pleitos que alguien día te da un mal golpe en la calle y te mata porque a mí yo era los que iba en el nombre de ese novio y pitaban hasta a veces la que me ha echado me ha echado y yo que me pitas que ahí yo me bajaba y lo noté encontré un diario que me dejó como santo cristo me puso una bastada esa anécdota me quedó bien grabada porque estamos en el fútbol y este pues el fútbol es pasional y las pasiones descontroladas te iban a cosas de locura estamos en el fútbol y a un amigo más grande y más orgulloso un golpe mal y se hicieron de palabras ahí y ya saben el Moisés que a veces no, no, no a mi amigo no le he dictacidad estoy y uno nos agarramos el mojito gracias a Dios la gana pero no no gustó porque cuando ya estás en esa dosis de adrenalina que te produce muchas cosas la droga el alcohol la ira las emociones este me dijo no, pero vas a ver luego le dije luego no ahorita de una vez es que voy por mi tío me dijo fíjate estamos en el tiempo por las 7 de la noche no, te voy por mi tío los pelear yo hasta las 9 y media de la noche se lo juro los pelear y media la bronca fue que mi adrenalina ya estaba muerta ¿saben lo que produce la adrenalina? una fuerza natural pero cuando me igual todas tus energías se calman cuando llegó el tío ¿cómo crees que andaba yo? ¿has visto? cuando vas a mami que eres todo chiquito por no hacer otra imagen por no hacer otra imagen en tu cabeza pero cuando vas a casar que van todos desguanzados llegó el tío y me dice ya llegó mi tío ahora y media después dos horas ah pues ahí voy yo me quito los tenis me los amarré me puso una tranquila cuando estén esa vez boca octor llegar a casa así como como si hubiera un romano de los septiembre decimos así llegar a casa todavía me acuerdo que ya era al final del crédito ayer ayer lo platicaba en el que el hecho me dijo ya ya estuvo dije no hasta que te canses porque el pueblo y yo pues me hizo caso yo me acabo de abortar llegué a la casa y todavía pues imagínense en la casa un regañador a veces sacamos esta parte malentona y Lupita tenía toda la razón yo creo que conscientemente yo buscaba un final si me lo preguntas ahorita si lo buscaba de manera consciente no pero buscaba un final buscaba que alguien con quien se quedaba con todo ese coraje que traía pero en ese coraje pudiera haber encontrado el amor y ahora se descubran aquellos tiempos porque ahorita la gente los golpes no les gustan ahorita les gustan ¿verdad? les gustan los balazos les gustan entonces por eso digo yo que mi vida o entiendo yo que mi vida es por gracia porque a lo mejor no, no, no a lo mejor Dios tuvo cuidado de mi porque a lo mejor yo merece que alguien de verdad más valiente o más giracundo me diera un final en la que tiene así como no hacen las drogas así como no hacen el alcohol así como no hacen las preocupaciones el neurotismo el exceso de alimentación pues los que no edifican entonces la gracia ha operado tu vida y a lo mejor nada Cristo y no la ha sacado el provecho que debes sacar ¿cuál provecho? el de reinar en vida la gracia es un regalo de Dios ¿estoy de acuerdo? no hay es un regalo de Dios porque solamente Dios puede dar gracia porque el ser humano que no ha conocido de Dios o no tiene la identidad de Dios da algo siempre esperando algo aunque me digas no, yo no a lo mejor un ejemplo de ti en tu manera antigua de vivir no como hijo de Dios siempre esperaba algo y si no esperabas en el momento esperabas que en el momento de tu necesidad alguien también viniera a ti y supliera esa parte de ti que no estaba llena un abrazo una moneda un alimento y cuando la persona con la que tuviste gracia en aquel tiempo le llamabas gracia y no correspondió en esa expresión le decías y yo tanto que le di pero Dios no funciona así por eso se le llama gracia Dios te lo da de alguna manera que el único que espera es un bien para ti y que apenas te usalo para que regreses en vida pues aquí de eso se trata el verdadero evangelio del reino de conocer la gracia y la justicia parte importantísima de los hijos de Dios porque si no conocemos la gracia o no le damos la importancia que es nuestra vida seguimos operando en obras no importa el tiempo que tengas de cristiano la gente que lo entiende y la vive prospera y yo la palabra completa prospera porque prosperidad no solamente es dinero prospera en todos los sentidos de una manera más rápida que los que no la entendemos Pepe usó una palabra que me molesta pero hoy ya la entiende Pepe decía yo soy un conchudo espiritual y alguna vez ya saben que a mí no me hubiese cuestionado alguna vez lo acompañé en su carro y le pregunté Pepe esa palabra ¿por qué la dices tan seguido? y me dijo Manuel es que yo no sé si para ti lo merezco o no lo merezco pero Dios me lo dio y yo con todo el gusto lo recibo y ahí es donde empieza tú le das importancia no vives la gracia y no operas en ella porque le das importancia a ver si te lo mereces o no te lo mereces pero ahí está la justicia o la justificación lo justo dijo esta persona lo justo en el ámbito legal es darle a cada quien lo que se merece ¿cierto o no? sí ¿sí? sí ok lo justo si vamos a hablar de justicia no justicia de hombre sino justo de parte de Dios es que nosotros debemos de estar viviendo o debemos de tener lo que Dios dice debemos de tener si a la gente le convence o no le convence manera de vivir o manifiesto o no al Dios al cual estoy adorando o vengo a buscar ese es otro rollo lo justo es que yo lo estoy viviendo y lo estoy recibiendo no lo recibo porque no tengo la gracia yo pero todavía no me lo merezco en todos los sentidos mi mamá otro día me decía lo tuve que corregir casi casi a a ver vamos a sentarnos y me dijo es que Dios me dio unos hijos muy buenos y me dijo niños nos huele porque y dijo no me los merezco dijo mamá y le empezó a explicar no mamá no se los merecía pero por gracia de Dios o sea no sé si alguien aquí fue creer en la calle y digo vivías en casa pero te enseñaron los amigos acá afuera porque tú vas a decir no yo no yo tenía mi casa yo no vivía en la calle no no hablo de vivencias de habitar hablo de quien te educó con quien creciste a quien me platicabas quien te aconsejaba tuviste la decisión que fuera papá y mamá con sabiduría gloria a Dios que bueno yo no a mi fuera calle el amigo fuera el marco no estaba no estoy ocupando de nada estoy feliz con lo que Dios me ha dado hasta el día de hoy pero mamá creía que como nos había descuidado tanto tiempo o íbamos a salir ya sabes ¿no? te puso la papá uu este borracho no la dijo después me enteré de años después que mamá me seguía porque quería que vendiera droga ¿verdad? ya me imagino me van a cancelar la secundaria así porque quería que vendiera droga ¿de dónde saca dinero? en lugar de decir mi hijo déjame ver qué hace bueno ha de vender algo por eso es trae dinero y yo investigaba entonces ella dice que por gracia que no se merece entonces yo digo mira ahí entra la gracia Dios tiene un propósito y entonces nos educó o nos llevó nos dejó que claro pues echara las consecuencias de las malas decisiones pero nos metró aquí si yo no tuviera la identidad correcta no entendía la gracia no estuviera parado aquí porque no he hecho lo suficiente ante el mundo para poder compartir la palabra de Dios y a unos hijos de Dios lo van a decir es que ¿qué método se hizo entender la palabra? el único mérito que he hecho es entender que a Dios le pasó un don un llamamiento un propósito un recurso un estilo y a veces es lo que nos falta entender de parte de la gracia pues es que la verdad es que no recibimos saber esa abundancia de la gracia y el don de la justicia la condición en la que vivimos pareciera seguir siendo la de pecado la de obra hay gente como Hijo de Dios que sigue sintiendo indigno no merezco no, no merecías efectivamente merecer no merecía y si te vas al merezco con las obras entonces si no mereces pero por ser Hijo de Dios ya te fue dado por ser Hijo de Dios te fue dado incluso como papás capturamos esta gracia y las queremos encarcelar y las queremos limitar a nuestros hijos a mi me tocó algún día que alguien que debe bendecir a mi hijo y entre mi dije a ver papá a ver si tú lo has pensado si supiera lo mal que se porta a ver que lo está bendeciendo no eres tú ¿a poco Dios no sabrá que nuestros hijos se portan y como se comportan ¿cómo sientas tú como padre o como abuelo cuando alguien llegas aquí y te dicen que buenos miedos y tú vuelves a hacerla y se lo soñeras allá ¿cómo me resona? ¿cómo me corta esto? yo creo que así pasa con Dios cuando Dios nos dice mi hijo amado mira lo más que chido ¿cómo sigue avanzando? y la gente afuera dice no lo has oído cuando cierra la puerta de su casa pero la gracia de Dios el amor de Dios nos cubre y nos ve tal cual tal cual como Él nos creó no tal cual como nos vemos y le está poniendo más atención a la palabra del mundo nos aleja de la palabra de Dios y entonces dejamos de vivir y operar en la gracia de Dios la gracia de Dios yo lo pensaba o yo lo meditaba debe ser un estilo de vida una forma de vivir una forma de que determinados pero también es una de las operaciones del reino es una de las operaciones del reino ¿cómo sé si en verdad la estamos viviendo la estamos recibiendo o cómo saber porque como todas las operaciones del reino se le dan manifiestas se le dan manifiestas cuando alguien viene por una se le dan manifiestas el problema es que podemos caer en el exceso o creer que todo es por gracia y malinterpretarlo lo que le decía ahorita Héctor y entonces decir ah entonces me siento para recibirlo no opera opera muévete las cosas de Dios cuando decimos que nuestro deseo nuestro enero nuestro decreto es que tú posees al ciento por uno estamos hablando de gracia y Dios nos lo muestra en todo dice esta edad la pastora le dijo en lo que viene grabada creo que en Romanos capítulo 1 versículo 20 dice que el poder del Dios su eterno poder y su realidad se le dan manifiesto a través de las cosas visibles y es un ejemplo bien sencillo tú vas a decir este ejemplo bien tonto y de sembrar un granito de maíz o una semilla ¿cuántos frutos salen de esas semillas? bien ¿cuántos frutos de esas semillas tan simples? hace mucho la gracia sembramos la palabra y si creemos en la gracia de Dios va a dar mucho fruto si no creemos estamos esperando que salga un granito más solamente Lucas 4 18 y 19 dice el Espíritu del Señor está sobre mí tengo la versión de Salomí porque me ha consagrado comer un kilo para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos poner libertad a los oprimidos y el versículo 19 dice anunciar el año favorable del Señor o el año agradable de Dios si no lo vemos todo lo de arriba es operarlo es vivirlo tenemos que movernos en anunciar las buenas nuevas a los pobres en libertad en sanidad dar vista a los ciegos libertad a los oprimidos y en anunciar el año agradable del Señor ¿saben lo que es el año agradable del Señor? ¿sí? aparte del pastor ¿no? cada siete años cada siete como cinco no, no, no pero cuando cuando era la cosecha que dejaban que se plantaban todos los dos siete años siete personas de siete por el Señor y en el cincuenta hacían el bueno, no, no es que cada siete había una fiesta y cada siete fiestas llegaba el año agradable del Señor donde todas las deudas que tenían los siervos con los dueños eran perdonadas y en ese tiempo pueden cosechar de una manera con libertad para ellos ¿alguien ha vivido esa situación en vida? que alguien le diga tu deuda olvidada perdonada ya no pasa nada las que yo tengo contigo don Lupita lo está declarando que los misioneros todavía es deudas yo les digo que como el Señor me da una gracia porque ya he cortado varias veces esto y aquí en la iglesia a la congregación traen una deuda que en aquel tiempo me era mentalmente me era imposible pagar digo porque gracias a Dios también crees tu mentalidad financiera y yo vi cantidades que antes no oías con otras sombras pero yo antes oía cantidades de cuatro ceros y ya ya se me hacía imposible oye que el viaje cuesta cinco mil no la caricia oye que pagar diez mil no imposible luego en abonos entonces yo le debía al banco en aquel tiempo como ochenta mil pesos y yo dije no pues ya dije ya voy a estar como México en Estados Unidos una deuda terna ya pensaba vender un terreno un riñón del coque barro es igual a ver si después el coque barro después poníamos acá para para y y la deuda me fue perdonada pero hay principios para provocar esa esa gracia la gracia es un pedo no hay principios para para provocarla para que Dios le derrame de una manera más grande que tanto estás llevando las buenas nuevas a los pobres que tanto estás yendo a anunciar libertad a los presos que tanto estás llevando sanidad o vista a los ciegos a cuantos oprimidos has puesto en libertad estoy hablando de Dios todavía de ti pero creo que ya somos malos si me entienden a cuantos oprimidos has puesto en libertad o ves que te encuentras y dices hombre de ella que Dios se piara y te sigues de aquí o te paras y le empiezas a predicar y le compartes y le dices que Dios que lo ama y que lo puede sacar no importa lo que esté pasando ¿por cuánta gente has orado por sanidad? ¿a cuántos personas has ido a visitar? o desde fuera de aquí fuera porque aunque no lo creen no puedo entrar ahí estoy fichado no sé por qué el resto de los no sé o no los quiero el quinta oír que si voy me a dar me espero que no sé por qué voy a decir pero por cuantos por cuartos has orado ¿de cuánta gente lo has anunciado buenas nuevas? ah pero si queremos el año ganado del Señor si queremos que mis deudas sean perdonadas y Jesús dijo en Lucas 11 12 al 4 el Señor Padre nuestro y dijo pero fíjate como lo dijo Jesús como lo da la gracia dijo Señor y perdona mis deudas y perdona mis ofensas como también yo perdono a los que me ofenden y perdono las deudas eso es provocar la gracia yo sé que al llegar a Dios todos nos es perdonar pero nos movemos con esa libertad de perdón y no nos movemos porque nosotros no hemos soltado por completo dice la escritura que un hombre llegó con una deuda impagable y le había dicho que prácticamente era muerte porque vivir totalmente siempre encadenado no es vivir entonces técnicamente le dijo no, a muerte pero fue como viva misericordia a ese hombre y actuó la gracia y dijeron tu deuda es perdonada sal y muévete con libertad y salió y dice que se encontró todo hombre que le debía chiquita chiquita y que dijo no, a mí me pagas o te vas al bote pero lo peor se fue al bote pero lo peor del caso es que esa falta de gracia y de misericordia llegó a oídos del que lo había perdonado y dijo ah, entonces se trata de justicia entonces lo justo es que me pagas lo que me debes y me lo vas a pagar ¿en cuál de los dos seres preferimos vivir? ¿o cómo estamos viviendo? no es nada pero si nos hemos reflejado nuestra vida de gracia de Dios es porque nos falta soltar algo o movernos en estas operaciones del reino Mateo 6 del 6 al 8 la versión de Dios habló Mateo 6 del 6 al 8 dice vayan más bien las ovejas perdidas del pueblo de Israel vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado salen los enfermos resultan los muertos limpien de esa enfermedad a los leprosos y expulsan a los demonios ustedes recibieron gratis este poder no cobren tampoco por emplearlos la otra versión dice de gracia recibieron de gracia de aunque tú no lo puedes percibir como quisieras estás viviendo por la gracia de Dios que tanto va de gracia lo que de gracia recibiste si yo vivo por gracia de Dios que tanto vivo yo para él también parece que no han ligado los temas de la gracia y movernos a las operaciones de Dios pero claro que no han ligado porque cuando leímos el versículo principal dice para los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia solamente esos son los que van a poder rellenar en vida van a poder manifiesto el poder de Dios y vivir de una manera por eso hace rato que vivían o sea no ustedes dije de una manera que ni siquiera soñamos escucha bien esto solamente si recibes la abundancia de la gracia vas a vivir de una manera que no imaginaste que no creíste que podía lograr hay una gente que llegamos aquí y creemos que toda la vida como se hubieran deudados que hacer no de una casa ni mejores sueños si no fue la vida no chacha ni mejores sueños ¿no? que habíamos descuidado tanto nuestra familia que ver un matrimonio restaurado con lo que le he hecho para que me perdone a menos que sea muy santa la mujer no hizo pues me perdonó me la fío otra mujer es tú hoy vamos a cortar lo que lo voy a echar pero toma en serio si no entendemos la gracia o sea que Dios restaure mi familia o ni que fuera yo tan bueno que Dios restaure mi relación con mi papá o con mi mamá es un milagro y todo eso lo empezamos a ver cuando entendemos que no es por obras ¿sabes? ¿sabes dónde entendí? ahí va a ver los hijos que dicen esto nunca te lo voy a perdonar algunos hijos ahí al otro lado ya oí yo lo entendí con mi papá yo dije lo que él me hizo nunca se lo voy a perdonar y cuando Dios me mostró todo lo que me había perdonado porque me lo mostró todo lo que me había perdonado me dijo como ese hombre no le puedes perdonar los no sé cuántos 15, 20, 30 años 5 días una semana que te ha hecho el mal de toda la vida no se lo puedes perdonar y ahí empezó a fluir la gracia y ahí empecé a ver mi economía diferente y ahí empecé a ver a ver mi relación con mi esposa diferente mi matrimonio en mi casa y ahí empecé a ir a predicar sanidad el evangelio el año agradable ahí empecé a moverme en la gracia porque es una operación no es algo que voy a recibir por estar sentado si la gracia opera en que si Dios alimenta a los pajaritos y viste a las plantas mucho más alto antiguo pero no para que estés sentado se oye bien fuerte pero no lo va a hacer para que estés sentado Dios tuvo cuidado que la ropa y el calzado de su pueblo no se desgastaran pero para que llegaran a la tierra povertida y aún así se fueron 40 años relegando y se les olvidó que no había pasado a andarse a comprar chaclas ni a poner una camisa y Dios les tuvo que recordar ya viste tus zapatos llevas 40 años caminando y no se han desgastado ya viste tu ropa y aún se preguntan que si existo yo creo que hace falta que Dios nos diga así pastor por esta razón pues aquí te digo que tu manera de apostar a Dios tu manera de servir tu manera de coperas es la manera que entiendas la gracia y me gusta como usa esta palabra en la reina de la manera que dice la abundancia de la gracia la abundancia de la gracia para mi es porque yo entendía que hay gracia para todos pero uno la ve más manifiesta que otros uno la ve en abundancia y otro nomás estamos como espectadores viendo como la gente garantiende la justificación y la gracia van un camino de menos a más y que hay mejores claro pero se restauran una vez más y siguen su camino bien 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 hacia arriba y estamos como espectadores porque digo que hay una medida y por eso Dios hace hincapié en la abundancia de la gracia dice Efesios 4 del 7 al 12 Efesios 4 del 7 al 12 pero a cada uno de nosotros la reina Valera por favor dice pero a cada uno a cada uno de nosotros a ti y a mi a ti y a mi que no creas nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo por lo cual dice subiéndolo alto llevó cautiva la cautividad dio dones a los hombres y eso de que subió que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para toda la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la realidad de la fe el conocimiento del Hijo de Dios a un malo perfecto a la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo pero el versículo 7 dice que cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo y los dones que está hablando aquí son los llamamientos son la manera de servir o son los ministerios de parte del Hijo porque los dones del Padre los dones del Hijo los dones del Espíritu Santo y en todos se mueve la gracia y a la medida que vas entendiendo vas recibiendo más y más y más hasta que logras vivir en la abundancia de la gracia reinando ¿qué quiere decir esto? ¿que mi llamado está ligado a que tanto recibo de parte de Dios? sí 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 pero eso hay gente que a veces se despega porque entendió su llamado ¿qué quiere decir? que entonces mis finanzas de alguna manera están ligadas a mi llamamiento de parte de Dios sí quiere decir que la fe que yo tengo está ligada a las finanzas porque la fe la aporta para todo la fe está ligada a las finanzas a mi llamamiento y a la gracia de parte de Dios sí Dios sabe Dios sabe por qué lo que Dios te pregunta es para qué lo quieres tú y Dios conoce lo más profundo de tu corazón quiere decir que de Dios nadie se burla y Dios sabe si quieres aquello para gozarte más en la cara o en verdad para seguir tu llamamiento a Dios no lo puedes engañar Dios sabe quiero una casa ¿para qué la quiero? ¿quiere decir que si la quiero para algo para sentarnos Dios no me la va a dar no, sí pero va a conformar por vos y todo ¿entiendes tu llamado? ¿quién dijo me? queremos una casa más grande o algo más cómodo un jardín nietos Dios sabe pero para qué a lo mejor ayer al fin me dijo un profetismo de palabras sobre mí que yo la creo la recibí y me dijo yo te veo mal representada me dijo a ti te gusta escuchar mucho los maestros de la palabra y yo te veo sentado con mucha gente alrededor y yo siempre había dicho yo quiero una casa de 6 por 15 con una mesa de la coca y dos hijas para que nadie vaya a visitarme o sea que mi voluntad de la Dios pues no iban muy diferentes y salí de ahí y me vendé riendo y dije no padre que si yo me voy a estar sentado con mucha gente yo quiero una casa donde la gente llegue y se sienta cómoda y hay muchas sillas y una salita grande y un lugar donde te puedas estudiar yo la palabra yo te tengo mis libros ahí y mi privacidad contigo ahí mi mentalidad cambió porque escucho la palabra de Dios y viene una profeta que me sale y yo lo creo y porque entiendo mi llamado y si dice que soy un maestro y yo le creo a ella aunque no lo veo ahorita yo le estoy claro que soy un maestro de la palabra oye oye pero los demás dicen que ni siquiera ahorita saben bueno tendré que trabajar mucho más y llegará el momento pero ahorita yo tomo esa palabra la creo y los recursos de la gracia empiezan a fluir o sea Dios dice ok eso crees entonces tu casa no es suficiente entonces que mal estorba que más te estorba para seguir el llamamiento como estamos ligando el llamamiento de la gracia que más te estorba es que sabes que trabajo 9 horas al día trabajo 9 horas al día más 2 horas de ida y 2 horas de vuelta pues técnicamente es hacer 12, 13 horas entonces que necesitas un trabajo donde tu economía no sea afectada y trabajas en 10 horas para dedicar más a las cosas de Dios y a ir a la gracia o un negocio donde rápido aprendes con sabiduría tengas el conocimiento para que alguien malo pede y que te puedas desprender y entonces entra más a las cosas de Dios y eso llega por gracia y que no la viste no la cree para él son locuras son cosas imposibles pero estoy seguro que tiene que ver con el llamamiento de la manera de servir la gracia la gracia está ligada a tu llamado por lo tanto una vez que comienza a servir la gracia se va manifestando cada vez en mayor medida para contigo cuando tiene uno que trabajar para todo el llamado cuando tiene que trabajar uno para obtener lo necesario cuando entiende que Dios se encarga de lo necesario y todo lo demás es riqueza para la gloria de Dios llámane para la gloria de Dios y en que le das gloria a Dios con la riqueza o porque lo dices con todo lo que Dios está dado que tú le llamas riqueza riqueza es todo todo lo todo lo que tú necesitas para vivir alimento vestido comida casa es una necesidad de ahí en adelante todo riqueza en que le das gloria a Dios sea honesto en que le das gloria a Dios con la riqueza que Dios está dando no es acaso que lo disfrutamos nos lo comemos nos lo bebemos y decimos que le estamos dando gloria a Dios porque sale en nuestra boca una gloria a Dios pero en que le estamos dando gloria a Dios con nuestros labios nada más de aquí para afuera ¿cuántas partes de esa riqueza para compartir con el que no tiene por un nochecito a donde más le invitas algo comparte la palabra a la hora que hay un congreso una escena iglesia pues de la riqueza que Dios me dio aporta para que cada vez más gente pueda ir siendo enseñada y ¿qué hacemos con esa riqueza de parte de Dios? no conocer la gracia te regresa al estado original después del pecado conocer la gracia te regresa o te mantiene te mantiene en el estado original donde permanecían a la niña eso pasó con la que ella también le dijo Dios aquí yo mandaba aquí en este huerto en el lugar llamado de había un huerto y aquí en este huerto yo hago que yo haga lo necesario para que las plantitas sigan creciendo que sigas alimentando tú y toda la creación de un río hay cuatro ríos y de ahí viene provisión para todo lo que tú necesitas esto es la gracia y cuando la atendemos cuando la atendemos regresamos a ese lugar original cuando no sucede lo que harán doy en adelante espinas y cargos vas a cosechar y con el sudor de tu frente te vas a alimentar y es lo que estamos viviendo mucho esfuerzo y poco recibo en todos los sentidos ¿cómo estás saludando a tus hijos? todo o sea es todo lo que yo transmito o también dejamos que Dios opere en ellos que su gracia se manifiesta en ellos porque si en verdad nuestros hijos fueran el reflejo total de nuestra educación creo que no habría los resultados al 100% óptimos aunque no lo veas o no lo veamos Dios está operando en ellos Dios está operando en ellos ¿cómo puedo tener de lo que me has dicho Manuel un ejemplo claro de la gracia de Dios? ok te dije llamado te dije obediencia y te dije fe Elías vas a ir a tal lugar y va a haberse aquí en todos lados pero tú vas a escuchar mi voz vas a ir al lugar donde yo te mando y ahí yo voy a mandar aves que te lleven alimento y tendrás a un lado un río donde podrás saciar tu sed y vayarte todo el tiempo hasta que yo te diga que te muevas ¿has escuchado alguna vez la voz de Dios así? ¿y has visto lo que Dios te dijo que ibas a ver? cuando lo has escuchado y no lo obedeces normalmente no has visto lo que Dios te permitió que ibas a ver Elías uno más va a ser un lugar donde hay escasez pero yo me veo ahí y yo he dado la orden que te alimente ah Elías pero vas a ver de esa mujer fíjate porque luego cuando no entendemos la gracia no importa y no entendemos la palabra de Dios pero vas a ver de esa mujer que nada más tiene para alimentarse ella el día de hoy su hijo y dejarse morir y no quiero Elías que esos emociones o sentimientos te desvíen de la orden que Dios te ha dado le vas a decir si está bien pero primero dame a mí porque se nos olvida dentro de no entender la gracia que Dios también quiere tratar con la otra persona y quiere bendecirla yo creo que alguna vez como pastores yo me imagino y si no voy a suponer que Dios le dice levanta una ofrenda y con nuestros ojos carnal decimos como vos de ey no señor pero ahorita no tiene trabajo como le voy a pedir una ofrenda levanta una ofrenda que quiero bendecirlo pero es que hay una gracia la verdad lo que dice levanta una ofrenda quiero bendecirlo porque cada peso que él siembre yo se lo puedo multiplicar siendo por uno y él va a entender la gracia de Dios en su vida la obediencia la fe el llamado insisto en esta palabra que el sábado dice la bondad ¿qué es esto? es el conocimiento de Jesús es el conocer quien nos compró la que fuimos creados la que fuimos llamados Juan 1 11 al 18 Juan 1 11 al 18 dice a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron mas a todo a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y este es el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la como de la origen del Padre lleno de que? gracias lleno de gracia para llenarnos de la abundancia es tener más comunión con Dios con Jesús si él fue lleno de gracia tiene esa abundancia y gracia y yo le conozco y entiendo que fui creado de imagen y semejanza lo mismo que él merece o que tenía lo tengo yo hay muchas áreas para servirme en la iglesia de Cristo ahorita voy a tocar dos puntos más para terminar dice yo yo no leo los evangelios bueno hay una cita que dice el que no trabaja y tú dices bueno ahí donde está la gracia entonces Dios alimenta a los pajaritos pero dice que no trabaja que no coma ¿has leído alguna vez en contexto lo que está dando esa cita? sí pastor te hace que sí es que no sé te acabo de hablar de decir que entender a Jesús que es la abundancia de la gracia o leerlo o conocerlo a través de su palabra es empezar a recibirle y sabes que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento porque desechó y a lo mejor tú no lo deseas tú vienes a las horas pero después de aquí que tanto nos metemos en la palabra de Dios cuando dice que el que no trabaja que no coma ¿de qué está hablando el texto? ¿quién es el que se llama el libro? ¿quién es el que no trabaja que no coma? como Jesús bueno todas las zonas ¿quién dijo que no trabaja que no coma? ¿quién? ok y y está hablando en un contexto de iglesia está hablando en un contexto de iglesia porque los hermanos se quejan y le dicen oye ¿sabes qué? hay hermanos en la congregación que no quieren trabajar y dice Pablo perfecto el que no trabaja en las cosas de Dios o en la iglesia o en la congregación que no se sirve de las cosas de la iglesia si tú de verdad entendieramos una palabra de muerte es como decir yo vengo por lo mío y yo dice perfecto no, no más vengo por lo mío yo no más vengo por lo mío o sea de serviente y de llamado luego hablamos yo vengo por mi dosis y el sistema del mundo así nos está invitando a ser nos está dando una mala interpretación de la gracia Romanos 12 3 al 8 porque tú me puedes decir bueno es que ¿sabes qué? yo todavía no entiendo cuál es mi llamado te vuelvo a decir lo vas a reconocer lo vas a entender en la medida que te metes con Dios y mientras ¿qué hago? ¿vivo por obras? ¿no es de que vives por gracia? ¿cómo recibo la abundancia? digo pues por la gracia que me es dada que a cada cual que está entre nosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno porque la manera en que un cuerpo porque la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo un Cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada así ya profecía úsese conforme a la medida de fe si el de servicio en servir el que enseña la enseñanza el que exhorta la exhortación el que reparte con liberalidad el que persigue con solicitud y el que hace misericordia con alegría puedo entender que no sepas cuál es tu llamado si pastor evangelista maestro profeta pero no tienes ningún pretexto para no servir en la iglesia de Cristo y en el servir ya no estoy hablando del llamado en el servir en la iglesia de Cristo con los dones que tienes muchos pocos uno diez siete empieza a operar la vez en tu vida y aclarar recursos del reino para ti dos cosas te invito ahora una comienza a servir y veas como la gracia de Dios se te va a manifestar porque estoy seguro que más de alguno alguna vez lo hemos recordado que estamos atentos no solamente hablo de la iglesia y la iglesia en general pero estamos atentos a la manera en que podemos servir nuestra congregación dejamos de servir y tu nivel de prosperidad empezó hasta estancado y después poco a poco tú se le das cuenta y empezó a menguar la gracia no actúa en tu intelecto carnal o sea me estoy diciendo mamá que se dedico menos tiempo a lo que creo que me deja más tiempo a las cosas de Dios me va a ir mejor en todos los aspectos de mi vida si si Jesús sufrió por falta de algo durante su ministerio hay algún espíritu que diga y Jesús se quedó sin comer un día sabes que pudo hacer el administrador de los recursos del ministerio de Jesús cuando Jesús llamó a los apóstoles discípulos que después fueron apóstoles a servir y ojalá y el mundo podamos entender este paso los llamó como discípulos les son llamados como discípulos para después entender su llamado como apóstoles o sea lo que te dije primero sirvieron y después entendieron el llamado y nosotros estamos al revés no quiero servir hasta que no entiendan mi llamado y después alguien te dice es que te veo como pastor ah los pastores no barren y trapean como no y a veces hasta más el plato cuando Jesús los llamó les dijo vénganse y se traigan la hoja por si nos falta y cuando los envió les dijo váyanse y les voy a 500 pesos por si no encuentran que comer les dijo vayan y ven de mi gracia ustedes lo han recibido de mi no han entendido de mi y les dijo Jesús ahora vayan y viven de eso y Jesús tenía muchos recursos para ministrar en su ministerio desde que tú se besa a Dios en la manera que lo haces te ha faltado algo has abundado tanto buena gracia que hasta muchos nos derrimos de su plato y es más entender entender la gracia de Dios y es aprender a vivir el problema es que hay muchos obstáculos y como hijos de Dios no la entendemos y creemos que lo demás tampoco la misma de eso vamos a hablar después pero es un antiguo cuando Jesús llama cuando Jesús llama o platica la historia hubo un hombre que llamó a su viña trabajaba a varios hombres les dicen que llamó unos a la primera hora de la mañana y después llamó unos a mediodía y después llamó unos a la tarde y a los únicos que le dio un punto y les iba a pagar fueron los primeros que llamó les dijo ven haz un trabajo y te va a pagar los días a los demás a los demás a los demás y les dijo ven y ven a la hora de pagar los cintos todos juntos fíjate esto importante los cintos todos juntos él tiene su entidad de dueño y del señor y dijo yo hago con mi dinero lo que a mí me plaza la entidad de Jesús yo hago con los dones y los talentos y con mis recursos como a mí me plaza y a los que llamó a los que llamó primero los dejó hasta el último para pagarles y a los que llamó el último los dejó primero y les dijo vengan y les dio un día de salario yo no leo que ellos digan no señor no trabajé un día no me lo des y es que dijeron gracias vámonos llamó los segundos y les dijo tomen un día de salario tampoco creo que los segundos que llamó que trabajaron medio día dijeron no señor no me lo merezco dijeron gracias pero cuando llamó los terceros dijeron no si esto les dio un día a mí cuando menos me va a dar lo dobro que es la mentalidad que no es de reino cuando les dio un día dijeron que señor tan injusto yo trabajé más que este y le pagó lo mismo dice la escritura dice la escritura en este versículo lo voy a leer es vamos a contar es Mateo 20 del 1 al 16 y en el versículo 15 dice es porque tengo el derecho de hacer lo que quieras con mi dinero o es que te da envidia que yo sea bondadoso la envidia la envidia es un impedimento muy fuerte para que no dejes o no veas la gracia de Dios manifestar tu vida porque no tengo de lo que hay porque tú todo lo que hay tiene la envidia la falta de perdón la raíz de amargura es un impedimento muy fuerte para que la gracia de Dios supere tu vida es como darle un carro deportivo a un joven que tiene todas las ganas de correr para demostrar a los demás que su carro corre más rápido que el de ellos ahí no opera la gracia ahí no va para la gracia y Dios deja palabras tan bonitas que ojalá en la propuesta de estudiar de tu casa acerca de la gracia y dice de Euteronomio 6 de 10 al 12 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra por tus padres cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra por tus padres de Euteronomio 6 de 10 al 12 Abraham Isaac y Jacob que te juró que te darían ciudades grandes y buenas que tú edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste piñas y olivadas que tú no plantaste y luego que comas y te sacíes cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de Egipto de casa de servidumbre dice el Espíritu entonces que vamos a habitar casas que no construimos que vamos a tener negocios que no comenzamos que nos van a dar herencias de terrenos y de cosas produciendo que nosotros ni teníamos nuestros problemas tener pero son recursos del reino a través de la gracia para manifestarlo pero dice pero ten cuidado de ahora cuídate de no olvidarte de quien te ha dado a todos porque luego nos llega tanto con gracia y tenemos una falta de entidad tan fuerte que nos olvidamos de que nos la dio y nos vamos solamente tras la bendición y dejamos el bendito yo estoy seguro que tú vas a recibir casas dice que la riqueza del impuesto o del impío es para los justos y los que hemos visto eso esa palabra en verdad los que la hemos recibido y la hemos visto podemos dar testimonio de que Dios en su infinito amor y gracia te puede dar algo sin importarle si para la gente lo mereces o no lo mereces simplemente porque es una manifestación de amor hacia nosotros amén gracias por escucharme gracias 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 Gracias.